Llega el turno a Eric Viral, nos trae lo más trending en las redes sociales y también, bueno, de toda la tertulia va a despalillar su uso del video. A ver qué trae. ¿Cuál es el primero, Eric? Así es, muchas gracias. Y el primer video que le traigo se me hizo viejo en solo minutos porque ha sido arrestado el influencer venezolano que trajimos la semana pasada el video, Leito Oficial. ¡Lo agarraron a Leito! ¡Lo agarraron! La migración en este país fue capturado en Ohio en el día de hoy alrededor de las 4 de la tarde. Bueno, el video que te traigo es un video que él publicó en redes sociales un día antes, 24 horas, 72 horas antes de ser arrestado. Ya se veía bastante nervioso. Parece que le habían comunicado que lo estaban buscando. Y este es el resultado de ese miedo que tenía él en esos momentos. Miramos. Estoy en peligro de muerte en United States. Necesito protección en Estados Unidos. Me están persiguiendo. Me han bloqueado mi cuenta y mi cuenta parece de secciones abiertas en Nueva York. Y yo no estoy en Nueva York. Y yo no estoy en peligro de muerte en Estados Unidos. Y yo no estoy en peligro de muerte en Estados Unidos. Hay hipocresía. Y es una vergüenza que usa el niño para hacer este tipo de videos tan ridículos. Que su familia corre peligro. El primero que empezó a insinuarse y a hacer cosas indebidas fue él. Él puso a su familia en peligro. Ahora que no venga con ese show que está armando. Él está en esa situación por culpa de toda la... De todo ese teatro puro. De todo ese teatro que le echa. Y es una pena que usa el bebé para eso. Es una vergüenza de verdad. Da vergüenza ese video. Bueno, a la que sí sea deportado. Porque la última vez se habló de que había sido deportado. Es más, salió en imágenes en la cárcel con el cabello ya cortito, ya listo para ser deportado. Y al final terminaron dándole la residencia. O sea, espero que sabe... Él necesita terapia. Él necesita terapia. No, es una persona que está mal de la cabeza. Sí. Lo que sucedió es que él estaba en un programa donde él tenía que reportarse cada cierto tiempo de inmigración. Sí, claro. Dejó de reportarse. Y este video que publicamos aquí sobre el tema de atacar a las casas, las casas abandonadas para vivir. Para invadir. Esto llegó al gobierno de lo más alto. La prensa norteamericana lo cubrió y al parecer, bueno... No, y además el gobernador de Santi lo usó como ejemplo de algo que no tenían que hacer ninguno. No, no, a Aleito le fueron para arriba con todo porque además estaba provocando un problema nacional. No, y además... 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 Este tipo incitó que hoy el gobernador de la Florida firmó una ley donde cualquier persona que invada una propiedad, que esté abandonada o una propiedad sin permiso y legalmente, automáticamente la ley puede... O sea, este tipo ha provocado un montón de cosas con esta... Sí, sí, no. Ya la llave de él se la están haciendo donde están haciendo la llave de Puff Daddy. Sí, no la... En chocolate. Hay que medicarlo, pero hay que medicarlo a gente. No, y hay gente que está diciendo hoy en las redes, bueno, pero tiene una niña. Bueno, señores, el primero, como decían aquí los chicos, el primero que no pensó en su familia, en su niña, fue él. Así que este tipo de engendro no hay que tenerlo en este país. Vino a robar, enseñaba cómo robar en Walmart, enseñaba qué hace, cómo estafar a este país. Lo mejor que hay es que se la quiten, que le quiten a esa nena porque va a ser criada en condiciones horribles, sin dignidad, sin nada. Ahí está otro ejemplo de lo que es abrir la frontera como la han abierto esta gente. Que es peligrosísimo para este país que se cuelen los leitos. Y también ha dado un ejemplo de... Mucha gente dice, no, en las redes sociales uno puede hacer lo que quiere, decir lo que quiera, porque está abierto. Este es un ejemplo de que cuidado con lo que se dice en las redes sociales, cuidado con lo que se hace, y cuidado por ganar tres o cuatro mugrientos likes, cómo vas a terminar en las manos de inmigración o de cualquier tipo de... ¿Qué más trae? ¡Suscríbete al canal!